Hacemos una invitación especial para todos los beneficiarios del subsidio de Más Familias en Acción para que se acerquen a la vivienda y así puedan las personas que tienen la modalidad de pago por giro lleven su número de cédula y lleven también su número de registro de familia para que puedan reclamar el incentivo de Más Familias en Acción correspondiente al primero del año 2018 También le recordamos a los que tienen el servicio de Davi Plata para que se acerquen a los cajeros automáticos y hagan el retiro correspondiente Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali